¿Qué es la energía de los combustibles fósiles? Sí que lo importante es poder decir que las energías, llamémosle convencionales, basadas en los combustibles fósiles, se van a estabilizar o van a declinar y ese espacio lo van a ocupar las energías alternativas. ¿Cuál es la razón que se le puede asignar a esto? Bueno, hay una mayor conciencia o una conciencia progresiva del cuerpo social que hace que seamos cada vez más conscientes que hay que disminuir las emisiones de dióxido de carbono, disminuir los polutantes en los ríos y en el aire. O sea, hay una tendencia global que va a ir ocupando cada vez más espacio, de ahí la importancia de las energías alternativas. Pero en particular en el área patagónica existe además una gran oportunidad porque lo que sí abunda quizá no sea la lluvia, pero el viento y la energía solar. O sea que hay dos puntos muy importantes donde hay oportunidad por una situación a escala mundial y por otra parte oportunidad específica para el área de la Patagonia porque esos son los recursos. Primero, digamos, la energía eólica es una energía variable que solamente puede ser utilizada como suplemento de la energía de base que puede estar dado por una central térmica. O sea que la energía eólica puede ser un complemento salvo en el caso que esto venga acoplado a nuevas tecnologías, por ejemplo, para la producción de hidrógeno. Pero en particular las energías eólicas ofrecen una dimensión especial para el área patagónica por el problema de los vientos, los vientos fuertes y oscilantes, lo cual no permite el uso de molinos convencionales. O sea que la utilización efectiva de la energía eólica ofrece oportunidades de investigación a la universidad en el desarrollo de los molinos axiales que aceptan vientos mucho más altos y turbulencia. Entonces, la energía eólica sí es importante como solución, particularmente si se las acopla a la producción de hidrógeno y sí que es bien importante para el área patagónica, para la utilización, por así decir, integral de los vientos fuertes que aquí se producen. El otro punto muy importante es el uso de la energía solar, que también ofrece, si uno analiza el número de días por año de irradiación solar en la zona patagónica, se encuentra que probablemente 300 días sobre 360 son días de irradiación solar. De manera que también la irradiación solar es cíclica, noche y día. Es decir, que la irradiación solar combinada con la energía eólica provee un suministro de energía combinado más estable. Pero, además, la energía solar puede ofrecer oportunidades para también la producción de hidrógeno. O sea, tanto la energía eólica como la energía solar tienen que resolver el problema o tienen que darse en un contexto donde el sistema de almacenamiento de la energía sea provisto. Y el hidrógeno, en ese sentido, juega un papel muy importante. Es muy importante entender que el hidrógeno se produce del agua y cuando el hidrógeno se quema, se produce agua nuevamente. O sea, que el hidrógeno es un combustible que no deja huellas de carbono. O sea, que la energía eólica y solar, combinada con la producción de hidrógeno, sí que realmente es un gran desafío y una energía de potencial futuro. Pero la Patagonia también tiene otras energías posibles, como la mareomotriz, que también pueden, todas esas alternativas integradas, pueden contribuir a un desarrollo importante o provisión importante de energía en el área patagonia. Pero también es muy importante entender que la energía del futuro va a tratar de ser distribuida, no centralizada. Es decir, uno puede pensar en una central térmica o en un dique en donde toda la energía se produce en un punto. A cierta familia o comunidad. En la cordillera es muy costoso llevarle a esa comunidad o a esa familia energía eléctrica o lo que sea, o combustible. Entonces, ese problema es el que pretende resolverse a través de las energías alternativas, que pasa a ser una producción de energía distribuida en su origen versus la energía concentrada en un yaciretá o en una central nuclear natucha, por ejemplo. O sea, son dos modelos distintos. Entonces, es muy importante que haya gente, y en particular esos grupos pensantes asociados a regiones, como es el área patagónica, que puedan iluminar el camino que hay que seguir. No hace falta muchas de esas personas. Entonces, y esa gente sea la que plantea en todo momento las alternativas posibles y la corrección a esas alternativas. O sea, puede haber, en ciertas decisiones que se toman, errores que se cometen. Pero continuamente, digamos, el grupo pensante retroalimenta de ideas y de opciones a la comunidad en general. Eso es lo que yo creo. Y el rol de las universidades es obviamente central en ese tipo de esquema que uno tiene, plantea. Y finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo muy especial a los estudiantes y a la comunidad de la Universidad de la Patagonia que me ha cruzado esta invitación. Siempre es un placer acá estar con ustedes. ¡Gracias!